La pregunta del millón que se hacen ahora los inversores es si estas caídas son una oportunidad real de compra. Los expertos de Renta4 señalan que se ha pasado de un exceso de complacencia a un exceso de pesimismo, por lo que reiteran que estas caídas, estos descensos, son una oportunidad. Para estos analistas, tras la reciente caída, que los índices europeos se tornan de un 15%, las valoraciones ofrecen potencial a su media histórica frente a su sobrevaloración anterior. Pero, ¿dónde se apoyará la bolsa? Renta4 señala tres factores. El primero de ellos es el deterioro adicional de la macroeuropea que hará que el Banco Centro Europeo actúe. La segunda es que la depreciación del euro repercutirá de forma positiva en los resultados del viejo continente. La caída, por último, del precio del petróleo, según el estudio del FMI, produciría un impacto positivo en el PIB global de entre el 0,5% y el 1% a partir del segundo año. Esta opinión también es compartida por los expertos de Banco Inter que sugieren que estas caídas generarán de nuevos tremendas oportunidades. Así que ya lo saben, no se las pierdan.